¿Cómo es Marcelo la canción esa que tiene muchos tonos y que me gusta mucho y que si no lloro va a ser porque soy muy valiente? Quisiera remediarlo todo con algún te amo pero no será será que mi culpabilidad y mis malos tratos también se cansaron Hacía creer que tenía razón cuando te partí en dos el corazón ¿Cómo remediar esta situación si ya perdí la cuenta de todas las veces que te pedí perdón? Ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido y solo quedan segundos unos cuantos segundos para convencerte que cualquiera se equivoca Y solamente te pido no me cierres la boca y me des un segundo más para justificarme, para demostrarte Ya no te vuelvo a fallar Perdóname, 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 te doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo juro por tu amor que yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, la noche es muy fría, mis ojos sensibles y voy a llorarte por equivocarme Te pido perdón Perdóname, 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 me doy de garantía mi vida pero tienes que creer que esto ha sido un error Que quiero cambiarlo por tu amor que quiero cambiarlo Que quiero cambiarlo juro por tu amor que yo nunca antes me sentí peor Como ahora que siento que ya te perdí por lo que más quieras quédate a dormir La cama es muy grande, mis ojos, y voy a llorarte por él, por equivocarme. Te pido perdón, perdón si en exceso te hice llorar, perdón si en exceso te hice sufrir, perdón si el dolor te lo eché de cobija, ponte en mi lugar, ponte así de prisa, porque los segundos avanza bien, forma de burla, murmura, que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón.